Bueno, colegas, yo me marcho, que os sea leve. Hasta mañana, Ángel. Aquí mi primo, era un campeón. Mira qué mala cara se me ha puesto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hombre, menos mal que te pillo a tiempo. A buenas horas, Mangalverde. Sois como la Santa Hermandad. Llegáis tarde a todas partes. Tengo que echar un vistazo al informe sobre la vieja que apareció muerta en su casa hace dos semanas. Hemos detenido a un individuo. Se hacía pasar por funcionario del ayuntamiento. Habla con Urrutia, creo que lo tiene preparado. ¿Qué hizo? No sé, no he tenido tiempo de leerlo. Bueno, a ver si comemos juntos un día de estos y te dejas ver. Seguro que tienes algo por ahí y no me lo quieres decir. Nada de nada. Lo que pasa es que después de tantos años siguen sin fiarte de la policía. A mí me puedes contármelo. Y si tu amiga tiene otra amiga, aquí estoy yo para lo que haga falta. A punto de cumplir los 50 y con tan poca cabeza. Bueno, Montero, tengo que irme, ¿eh? Ya nos veremos. Seguro. Lo nuestro no para. Tienes razón, no para nunca. ¿Por qué se matará tanto la gente? El calor, las prisas, los nervios... Y yo qué sé. A mí me pagan por averiguar el cómo. Saber quién y por qué es cosa tuya. Sí, señor. Eso por preguntar. Pues ya sabes, si tienes más dudas... No te preocupes, te llamaré. Adiós, Montero. Cuídate, ¿eh? Hola, Ángel, ¿qué tal? Vaya, tirando, ¿y el profesor? Con un paciente, no creo que tarde mucho. Pase, siéntate. Las revistas son atrasadas, ¿eh? Lo siento. Bueno, no te preocupes. ¿Y a ti qué tal te va? Bien. ¿Te ha contado Mario que he empezado en la universidad a distancia? Ah, no, no me ha dicho nada. ¿Y qué estudias? Adivinar. Psicología. ¿Cómo lo has acertado? Cuestión de psicología. Bueno, que tengas suerte, ¿eh? Se agradece. Qué me gustaría, ¿eh? Máñanos, Marguerite. Ahora, si tienes un problema, me llamo a personal de ti. No creo. Últimamente me encuentro con su mejor. Ya no, no. Estoy como más tranquilo, ¿no? Hasta la próxima. Acuérdate. Saludos. Ángel, espera un momento. Venga, el último esfuerzo. No, que yo no puedo más. Yo me paro. Vale, vamos a descansar un rato. Joder, Ángel. Pues esto será muy sano o lo que te salga de las pelotas. Pero estas carreras acaban conmigo. No te quejes. La idea fue tuya. Habría bebido, seguro. Dos botellas. Un vino francés que te regaló un paciente. ¿Ves? Ahora me lo explico. Pero espera, que me estoy empezando a acordar. Yo no te recomendé que jugaras al tenis. Sí, entre otras cosas. ¿Y has seguido mis consejos? No. No me he atrevido. Ni un solo día. No tengo alma de putero, ya lo sabes. Joder. Hay que ver lo que cuesta conocer a los amigos. ¿Cómo no voy a estar hecho polvo? Si me paso el día sentado escuchando tonterías. Tú, por lo menos, destripas a la gente de pie. Tienes ventaja. Puede que sí, pero mis pacientes no me regalan vino. A veces me gustaría trabajar en el mundo de los vivos. ¿De los vivos con problemas? Ángel. Cada vez hay más gente que tiene la cabeza en otra parte. Y gente muy joven. Cuando he ido a buscarte a la consulta, estabas con un paciente de unos 20 años. ¿Qué puede pasarle a un chaval de esa edad? Que sufre. Como todos los que vienen a verme. Es un asunto muy complicado. Y muy oscuro. ¿Oscuro? Sí. Llevo tratándole meses. Pero aún no sé gran cosa. Tiene miedo. ¿Miedo de qué? No sé. Aún no he dado con ello. No sé. No sé.